Durante la realización del evento Monterrey Hora, la alcaldesa Margarita Arellanes entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por tal motivo y con profundo respeto y reverencia, humildemente le pido a Dios, ante esta comunidad como testigos, que entre en esta ciudad y la haga su habitación. Y que el Señor habita en los corazones de cada uno de los regiomontanos. Aprovechó para criticar a los que se escandalizan porque se hable en público de Dios. Dios quiere corazones valientes, que no se avergüencen, ni lo oculten, sino que lo honren en la obra y en la palabra. Y aseguró que Monterrey ha sido testigo de un cambio positivo, el cual ha sucedido porque le han abierto las puertas a Dios. Cabe recordar que Margarita Arellanes asumió el cargo de presidenta municipal de Monterrey el 31 de octubre de 2012, siendo candidata del Partido Acción Nacional. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión.